Bueno, hoy les he traído una conferencia que es bastante, va a ser difícil decirla para mí, pero es bastante aclaradora y que ojalá pues sirva a muchas personas para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo y de la urgencia de un cambio. Bien, esta frase es mía y dice, sigue la cola a la serpiente y sabrás quién es la cabeza. O sea, tienes que comenzar desde la cola, vas atando cabos, atando cabos, atando cabos hasta descubrir quién está a la cabeza. Así que esto va a aclarar muchas cosas. Bien, ¿quién está detrás de Bill Gates? La gente dice que Bill Gates es Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. ¿Y quién está detrás de Bill Gates? Muy bien. Bill Gates tiene una, hoy les voy a hablar de una línea geneológica, una línea geneológica que es realmente la directa causante y responsable de todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Estamos al borde de un caos total. Y esto, pues, hay que descubrir quién está como en la cabeza, quién está detrás, moviendo, enfrentando todas las tres religiones, ya, las está enfrentando, está enfrentando países, está enfrentando naciones. Bueno, esto hay que descubrirlo. Bien, entonces, ¿quién está de Bill Gates? Se van a dar cuenta que Bill Gates igualmente no es norteamericano. Se dice que es norteamericano, se dice que sea porque ellos se pueden poner como italianos, como chinos, como jacofoneses, como norteamericanos, como rusos, como... Ellos se pueden poner, disfrazar de cualquier nación, porque a la final ellos no son de ningún lado. Ellos, ¿de dónde vinieron? Bueno, esa estirpe, ¿de dónde vino? Es una estirpe, la estirpe de la serpiente. Bien, entonces, Bill Gates es una línea genética de ellos, Bill Gates. Bueno, ¿y quién está detrás de Bill Gates? Tú vas e investigas un poco y está Vine Capital. Bueno, ¿y quién es Vine Capital? O sea, que Bill Gates recibe, tiene jefes y es Vine Capital. ¿Quién creó Vine Capital? Ya, el señor Vine creó Vine Capital. Muy bien. También puedes ver cómo estos colores son iguales a Vine Capital. Bueno, ¿y esos colores quién se identifica atrás de esos colores? Un grupo que se llama los casarios. Bien, ¿y quiénes son los casarios? Que usan, por ejemplo, la menora. ¿Quiénes son? La usan. ¿Quiénes son? ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Y es cuando vamos a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, hay un centro, ¿no? De los estudios cázaros. Bueno, ¿y quiénes son los cázaros? ¿De dónde vinieron ellos? Bueno, usted cuando lee la Biblia, usted hay una profecía que habla de que viene una invasión del norte del país de Gog y Magog. Eso dice. Del país de Gog y Magog. Entonces, dicen que es Rusia. Dicen que miles de cosas. Bueno, ellos también se asentaron allí. Ya, ellos también se asentaron allí, pero ellos no son rusos. Ellos dicen que son rusos, pero no son rusos. Ellos dicen que son ucranianos, pero no son ucranianos. Ellos dicen que son de todo, pero porque ellos no son de Aikí. Ni siquiera son de la tierra. Entonces, la Biblia nos habla de una profecía que habrá una invasión en el apocalipsis de Gog y Magog. Bueno, ¿quién es Magog y quién es Gog? Magog y Gog identifican un pueblo que se llama Casaria. Bueno, ¿y quién era Casaria? Casaria existió mil años antes de Jesús. Algunos autores dicen que 760 años antes de Jesús. Otros dicen mil años antes de Jesús. Muy bien. ¿Casaria dónde estaba? Casaria estaba en lo que es a la actual Ucrania, aquí al sur de Rusia. Ahí estaba Casaria. Bueno, ¿y qué se formó eso? Y pueden ver la estrella de Renfán. Ya, la estrella de Renfán. Era la estrella de Renfán de los verdaderos israelitas, auténticos israelitas, de las religiones abrahámicas, de Abraham, Isaac, Jacob, de las verdaderas religiones abrahámicas. Ya, a las que se aman, a las que se respetan y las que nosotros seguimos. Nosotros seguimos las religiones abrahámicas, de los verdaderos y auténticos israelitas. ¿Ya? Entonces, de lo que los rabinos, de lo que los estudiosos, de lo que los sabios, siempre han estudiado las religiones abrahámicas, que son las religiones monoteístas. ¿Cuáles son las religiones abrahámicas? Pues tendríamos el Islam, tendríamos el cristianismo y tendríamos el israelismo. Porque también hay que cambiarle el nombre a eso. Hay que llamarlo tal como es. O habrá mismo, bueno, religiones abrahámicas. Bien, entonces, ¿esto qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Este símbolo significa un ovni. ¿Y qué es un ovni? Un toroide. ¿Y qué es un toroide? Bueno, el toroide es la forma innata del desplazamiento de la luz. De la luz. Bien, ¿y entonces qué son los ovnis? Ya les he dicho que los ovnis son memorias suspendidas en el espacio de civilizaciones, constelaciones. Cuando vamos, por ejemplo, a las pirámides de Egipto, vas a encontrar que están las constelaciones zodiacales. Esas las encontraron en las pirámides de Egipto, que están ahí todas las constelaciones zodiacales. Y nadie sabe qué es eso, qué significa eso. Entonces, para allá inventaron que Virgo, Capricornio, y bueno, ya nosotros ya habíamos visto un poquito de eso, ¿no? Que hay espíritus afines, pero hay afinidad de espíritus, pero no tiene nada que ver con todas estas cosas de que ahora voy a leer mi horóscopo. Ya, estos son desviaciones. Ya hay una afinidad, ya. Pero esto, esto es afinidad, hay choques entre los espíritus y afinidades entre los espíritus. Bien, entonces, ¿qué nos están diciendo esas constelaciones zodiacales que están en las pirámides de Egipto? Las pirámides de Egipto tienen diferentes autores. No solamente unos autores, sino diferentes autores. Ya, los diferentes autores. Entonces, claro, incluso los caídos también llegaron. Los caídos las adornaron. Les pusieron ahí sus códigos, pero los que las hicieron son otros. Ya, entonces, hay diferentes autores de las pirámides de Egipto. Y eso es algo que vamos a ver. Bien, entonces, esto simboliza un ovni. ¿Qué es un ovni? Estas constelaciones que cayeron. Ellos llegaron al conocimiento del átomo, del magnetismo, magnetismo, magnetismo. O sea, que todo eso que del principio del hermetismo, ya, allá en esos templos de iniciación que estaban en Egipto, el principio del hermetismo, que son siete, que correspondencia, que magnetismo. Todo eso es, en realidad, luciferismo, todo eso es satanismo. Entonces, dice, ay, no, pero eso es muy interesante. Sí, pero es que es muy interesante. Pues, que usted todavía no está entendiendo de qué es esto, qué pasó, qué son los ovnis, qué es magnetismo puro. Es el conocimiento de la tecnología pura. ¿Qué pasó? Resultó que estas constelaciones, incluso que fueron serafines, de la constelación de Sirio, venían serafines. ¿Qué son los serafines? Pues, entidades con una jerarquía que están sobre los querubines. Ahorita, el arcángel Gabriel, Rafael, Miguel, Auriel, van a ascender de jerarquía. Van a pasar de arcángeles a un nivel superior. Porque todo progresa en el espíritu, nosotros también. Nosotros vamos a salir de esta caída, de esta dualidad. Vamos a salir y vamos a ir de nuevo al Padre. No vamos a ir al nuevo orden mundial de la unidad, ya, ya, donde los ángeles caídos se aparean definitivamente con los seres humanos, que es lo que el satanismo quiere. Entonces, nosotros vamos a ir, la verdadera final de esta ecuación es reconocer de nuevo y volver al punto cero. Porque nosotros estamos, cuando llegaron los ovnis a la Tierra, ya hace 5.000 años, en tiempo toreidal, llegaron los ovnis a la Tierra, nos desviaron y estamos en una línea paralela, virtual, de nuestra línea del tiempo original en relación al Padre. Bien, entonces, esto simboliza una memoria, que es un ovni, una fotografía móvil, fotografía móvil. Es como si tú tuvieras la fotografía de la abuelita, pero la abuelita ya no así plana, como vemos la foto, sino tridimensionalizada y virtual. Entonces, verías a la abuelita caminando por la habitación y esa sería su fotografía virtual. Los ovnis son fotografías virtuales de constelaciones que en un momento dado se destruyeron. Entonces, ¿qué pasó? Ellos llegaron al conocimiento del átomo, se quedaron en el magnetismo, crearon inteligencia artificial, robots, cibros, todo esto, destruyeron su hábitat y el planeta se autoconsumió y resultaron en el abismo. ¿Qué es el abismo? El basurero personal del creador del universo, que es Dios mismo, o el caos, o el sol negro. Se le llame caos, se le llame abismo, se le llame zona infernal, reinos infernales, dragón infernal, Satanás o sol negro. Eso es, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es la tentación del hombre? La tentación del hombre es que, como allá están los espíritus de todos los tiempos, incluso millones de años antes de nuestra propia creación, entonces, el hombre puede tentarse a meter la mano allí y abre ese cofre y lo que va a encontrar es la mordida de la serpiente. Por eso, en las religiones abrahánicas, la religión verdadera abrahámica, no se hablan de todo esto, ¿ya? Entonces, nosotros honramos las religiones abrahámicas, honramos el verdadero, el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob y toda esta historia. Entonces, ¿quiénes son estos? Bien, estos llegaron, y bueno, ¿y quiénes son estos? ¿De dónde aparecieron estos? ¿De dónde aparecieron? ¿De dónde aparecieron? Y verán, ustedes se dan cuenta que ni siquiera son humanos. Esos espíritus que vienen del abismo, esos espíritus que vinieron en un momento dado en ovnis hace 5.000 años. ¿Qué fue lo primero que les enseñaron al ser humano? El yoga. El tal Buda, el tal Buda era uno de ellos. Buda era un házaro, era uno de ellos. El tal Buda, bueno, ¿qué les enseñaron? En la posición de yoga, les enseñan a conectar su software con el software del planeta. Esa posición hace que tú conectes el software de ellos con el nuestro y por eso tocan la glándula pineal y es donde depositan el virus. Ahí lo depositan y entonces entran. Entran y toman posesión del cuerpo. Antes le llamaba, cuando la iglesia estaba en su pleno apogeo, le llamaban posesión demoníaca, que en realidad lo es. Hoy ya le llaman más modernamente, le llaman meditación, meditación trascendental o tu yo interior o tu yo superior o tu mediums o tu yo superior o mis guías, mis guías personales, mi guía. Y bueno, un montón de basura, guías espirituales. Y luego están allá los niños índigo, que en realidad son niños parasitados por estas entidades infernales entre los niños índigo y que ahora que conecta y que démonos la mano y que llamemos la luz y que somos hermanos y que somos primos y que somos lo que somos. Entonces todo el mundo ahí cogiendo de la mano y ahora astuero y ahora no sé qué. Y en esa cuando se cogen de la mano de acá, de la mano de acá, forman una corriente eléctrica y todo se basa en el magnetismo. Entonces surge la magia que es magnetismo y se queda en ese nivel del electromagnetismo de los ángeles caídos. Los ángeles caídos enseñaron al hombre todo eso y estamos en graves peligros. Bien, entonces estos de dónde vinieron? Bien, vienen los ovnis y un ovni también aterriza ahí. ¿De dónde venía ese ovni? De los de la constelación de Draco. Son espíritus draconianos. Y son los espíritus y hay más, hay más caídos porque en el reino de los cielos hay jerarquías. Entonces un ser afín es más poderoso que un ángel. Es más poderoso que un ángel. Entonces por eso dice en Ezequiel, tú querubín, caíste del cielo. Eran querubines que se revelaron porque ellos destruyeron su planeta. Quedaron esas memorias y esas memorias llegaron al planeta. Y todas las culturas del mundo, todas las pinturas rupestres, todos nos advierten de la llegada de los ovnis. Bien, entonces estos ovnis llegaron y en ese momento lo que a lo que fue hoy es Ucrania, Rus de Rusia. Ese es Gog y Magog, el espíritu de la serpiente, los hijos de la serpiente. Así conocemos un tal rey Cagambulán, es Cazaria y su símbolo es el ovni. O sea, este símbolo es el símbolo de las memorias muertas, espíritus muertos, memorias que vienen del sol infernal. Si vamos a hablar de los verdaderos israelitas, este no sería el signo de los verdaderos israelitas. El signo de los verdaderos israelitas sería, por ejemplo, a comenzar la menorá. Es así que sería un signo, los siete espíritus de Dios. Nos hablan por ahí de las siete lámparas, que en realidad serían incluso no siete lámparas, ni siquiera la menorá, en realidad serían siete lámparas. No, pero bueno, este no, este símbolo de los cázaros. Entonces, ellos son los descendientes de los famosos Tubalcaín. Así pues, hay dos líneas genéticas en la tierra. La línea genética del ser humano, ADN del ser humano, y la línea genética de los ángeles caídos. Que tomaron mujeres para sí. Las mujeres ofrecieron sus vientres y prestaron sus vientres y ellos depositaron su, esos ovnis que llegaban, depositaron ahí su ADN y nacieron los famosos seres humanos híbridos. O sea, hay dos líneas. La línea humana, todo se trata de ADN y de código genético. Hay dos líneas en la tierra. La línea humana y la línea de esos ángeles caídos o demonios que llegaron a la tierra en esos ovnis. ¿Cómo decodifica la Biblia esas dos líneas? Las decodifica en dos líneas. Escuchen, escuchen y oigan lo que el Espíritu dice a las naciones. Las decodifican en dos líneas. En la línea de los hijos de Abraham y en la línea de la serpiente. O sea, los hijos de Abraham y la serpiente. En donde los hijos de Abraham son seres humanos que recuerdan su identidad. Dios les da esos libros. Por ejemplo, el profeta Daniel no era humano. El profeta Daniel llegó en un astronavíaco. El profeta Ezequiel no era humano. Llegaron en astronavíacos. Hay una gran diferencia entre astronavíacos y ovnis. Los ovnis vienen de los reinos caídos, del sol negro, del abismo, del caos, de la zona del caos, del basurero personal de Dios. Y el astronavíaco viene del reino eterno, del sol central. Entonces, cuando Dios entrega la Torah al ser humano, es para que él recuerde el ser humano. Recuerde quién es y qué le pasó. Y vaya de generación en generación recordando qué fue lo que pasó. Y recobre de nuevo su identidad en el Padre. Esas son las religiones abrahámicas. Abraham recibe la Torah para que, como ser humano, recuerde de dónde viene. Porque ya había una estirpe de los ángeles caídos en la tierra. Y esa estirpe se estaba apareando con seres humanos. Por eso Dios, usted encuentra en la Biblia, tú encuentras en la Biblia, que Dios le prohíbe a Abraham de ir a pueblos por allá a mezclarse. Entonces, nadie entiende eso. Nadie entiende eso de por qué le prohibió a Abraham que se mezclara. Porque ya las comunidades marianas, algunas, ya se habían mezclado. Las mujeres ya habían prestado sus vientres para que nacieran esos, esos. Y entonces ya la humanidad se había contaminado. No toda, pero la humanidad se había contaminado. Entonces, Dios le dice al hombre, no te mezcles con ninguna raza hibridada. No te mezcles con las razas hibridadas. O sea, que sean descendientes de los ángeles caídos. Entonces, lo que Dios está diciendo, no te mezcles con los házaros. Eso es lo que Dios está diciendo. Quédate puro como ser humano para que conserves el adeo no humano. De ahí venía Abraham, o sea, David, el verdadero David. David no era házaro. David no era cáucaso. David no era descendiente del rey Bulán. David era descendiente de los israelitas. Entonces, Abraham es ese pueblo que identificamos como los israelitas. Y de ahí, si vienen los famosos patriarcas o las doce tribus de Israel. Que decodifican a toda la raza humana. Entonces, hay dos líneas. La línea de la mujer, que son los primeros humanos o las comunidades marianas. Las comunidades puras, humanas, como Dios las creó. Las comunidades marianas antes de que llegaran los ovnis. Y luego, los otros, que son los házaros. Los házaros son los descendientes de los demonios. Esa es la línea genealógica de la serpiente. Por lo tanto, María no era descendiente, no era házara. María era israelita. Y por eso Jesús decía, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús nunca dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de los judíos. No, Él dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque los házaros ya habían creado una religión donde antes había estado el humano David. Ellos habían creado. El consejo de Sanedrín estaba conformado por los házaros, no por los israelitas. Ellos habían creado una religión ahí que se fue distorsionando. Que se fue distorsionando porque los házaros eran los guerreros. Siempre han sido los bélicos y los guerreros. Y los siguen siendo. Y los que van robando oro por todo lado. Entonces, ellos eran muy ricos. Entonces, ellos crearon su propia religión. Ellos en un momento dado dijeron que se habían convertido a las religiones abrahámicas. Eso es mentira. Ellos son mentira. Ellos son el linaje de la serpiente. Lo que pasa es que ellos se esconden en las religiones abrahámicas. O sea, hay dos líneas. Los descendientes del reino Bulán, que son caucas, que se asentaron en la Cáucasa. Llegaron allí también los ovnis. Se asentaron allí porque ellos se emigraban. Los sacaban de todo lado. Por lo tanto, la reina Isabel, eso cuando dicen que la reina Isabel expulsó a los judíos. Usted tiene que entender qué entiende eso. La reina Isabel era de descendencia israelita. Ella efectivamente sí expulsó a los Cáucasos. Porque los Cáucasos, ellos se hacen llamar judíos. Pero en realidad son Cáucasos. Y los israelitas se hacen llamar judíos. Pero en realidad no son judíos. Son israelitas. Es algo de palabra. Es algo semántico. Entonces, le pedimos, por favor, a los radinos israelitas de las verdaderas doce tribus israelíes. Que, por favor, digan nosotros somos de tal tribu y de tal tribu. Yo soy de la tribu Rubén. Yo soy de la tribu tal. Que pongan en sus sinagogas, que son las sinagogas del pueblo israelíes, sus nombres. Porque va a haber una matazón. Muy pronto va a haber una matazón. Si no se aclara esa diferencia, que hay dos líneas. Los descendientes del rey Bulán o los Cázaros. Y los verdaderos israelitas. Entonces, ¿qué ha pasado? Los Cázaros se hacen pasar por los israelitas. Entonces, ellos, cuando usted entiende esa diferencia, entonces va a entender qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó. Que los Cázaros, que son los que tienen la mazorca de oro, ellos no se convierten a las religiones abrahámicas. Ellos se esconden detrás de las religiones abrahámicas, porque la religión abrahámica tiene una promesa. Y era que Dios iba a entregar el mundo de nuevo al ser humano. Le iba a entregar al ser humano. Esa es la promesa. Yo te entregaré el mundo. Tú recuperarás el mundo. Porque tú, Abraham, representas al mundo, a la raza humana. Tú representas a la raza humana que un día, por haberme desobedecido, se ha parido con los ángeles caídos. Entonces, como tú representas a la raza humana, yo te voy a dar tu planeta. Tú lo recuperarás. Yo te lo daré de nuevo. Esa es la verdadera promesa. Entonces, los Cázaros, los descendientes, la estírpela de la serpiente, entonces ellos sabían. Dijan, no, pues yo me meto con estos porque estos tienen, estos son los hijos de la promesa. Pues yo me meto con estos y me escondo detrás de ellos y me digo que yo me convierto a ellos. Porque si ellos son hijos de la promesa, pues entonces el mundo va a ser mío. Porque si yo digo, sí, me convierto, yo me convierto, pues los hijos de la serpiente se quieren apoderar del mundo. Entonces, se meten con los hijos de la promesa. Y lo que han hecho es invitar a los hijos de la promesa y decir, venga, yo pongo aquí el dinero y vamos a ir allí a Hazaria. La pregunta es si esa verdadera, o sea, nadie tiene en contra, nadie tiene en contra de que el pueblo israelita tenga otra vez un país o una nación. Eso no tiene nadie en contra, nadie. ¿Quién va a tener eso en contra? Que son nuestros hermanos. La pregunta es cuando uno ya entiende que hay unos Hazaros que se están haciendo pasar por el pueblo israel es cuando entiende que ese Israel quizás no es el Israel bíblico, sino es Hazaria. O sea, eso se llamaría Nueva Hazaria. Por eso Henry Quinceca, que es Hazaro, dijo, una vez dijo, dentro de 10 años Israel ya no se va a llamar Israel. Israel ya no existirá. Claro, porque le vamos a poner el nombre que es, es Hazaria. Por lo tanto, la reina Isabel no expulsó nunca a los israelitas. A los israelitas nadie los ha expulsado de sus países. Nunca. Lo que han expulsado es a los Hazaros. Entonces, ellos, los Hazaros, se hacen llamar judíos, pero en realidad son Hazaros. Y los israelitas se hacen llamar judíos, pero en realidad son israelitas. Es algo semántico. Y les pedimos, por favor, que rectifiquen. Porque los Hazaros van a venir primero por los católicos. Luego por los cristianos. Y van a usar, y van a enfrentar las religiones, porque ellos financian. ¿Quién financió el derrumbamiento de las Zorras Gemenas? ¿Quién financia los grupos revolucionarios? ¿Quién los financia? ¿Quién está poniendo esos dineros para enfrentar las religiones y las naciones? Y a lo último, vendrán por los israelitas y se quedarán con la tierra. Tampoco se van a disfrazar del Islam. Entonces, se disfrazan ellos de las religiones abrahámicas. Entonces, ahí es cuando la gente se confunde. Y nosotros le pedimos a los rabinos abrahámicos que se cambien de nombre. Porque si tienen el mismo nombre, pues los van a meter a todos en una misma olla. Hasta que la gente entienda que estos son esos, y las religiones abrahámicas son los, el israelismo. Bien. Entonces, son, en realidad, ese signo significa memorias apagadas, o memoria de los muertos, o memoria de los espíritus de los muertos, o los hijos de la serpiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!